Con su venia, diputado presidente. Le pido tolerancia ya que presentaré 11 reservas en un solo acto. Compañeros diputados, regreso a esta tribuna a presentar un conjunto de reservas con el objetivo de mejorar esta ley. Así como lo manifesté, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está a favor del presente dictamen. Bien, estamos convencidos en mejorar la administración pública con remuneraciones justas, con pleno goce de derecho de los trabajadores y que abonen a la austeridad. Por lo anterior y para cumplir con estos fines, planteo las siguientes reservas. A los artículos segundo, tercero fracción tercera, sexto fracción primera, sexto fracción cuarta en el inciso A, sexto penúltimo párrafo, séptimo fracción primera, séptimo fracción tercera, 11, 13, 15 y 17 del presente dictamen. En el artículo segundo, se propone modificar el segundo párrafo a efecto de incidir únicamente en sueldos y salarios, desvinculándolo de cualquier referencia a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Por lo anterior, propongo la siguiente adición en el segundo párrafo. Artículo 2. Solo los servidores públicos de la federación tendrán derecho a gozar de una remuneración con cargo al presupuesto de egresos de la federación. Segundo, en el artículo tercero, fracción tercera, existe una confusión en la aplicación del concepto de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos y se ha hecho consistir en diversos elementos. Por lo anterior, propongo la siguiente modificación en el concepto proporcionalidad. La remuneración que perciba un servidor público debe fijarse en atención a la responsabilidad del encargo, la idoneidad de sus actividades y la necesidad de sus servicios. Tercero, en el artículo sexto, fracción primera, debe existir una vinculación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de contar con un sistema jurídico congruente. Por lo anterior, se propone la siguiente adición. Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, se consideran las siguientes bases. Primera, en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo o cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto de egresos de la federación. Cuarto, en el artículo sexto, fracción cuarta, inciso A, se propone blindar las bases para la solicitud de compatibilidad, permitiendo una declaración previa a mejorar… Por favor, pido a la Asamblea atención a la oradora. Percibo cerca del 40% de los diputados y diputadas que están en conversaciones particulares. Por favor. Gracias. Se propone blindar las bases para la solicitud de compatibilidad, permitiendo una declaración previa, mejorando la referencia a ente público, aclarando el vínculo laboral que queda sin efectos, previos, nuevos o ambos, e incorporando la garantía de audiencia o remisión a un procedimiento administrativo. Por lo anterior, se propone la siguiente adición. Artículo seis. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, se consideran las siguientes bases. Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público. En caso de recibir remuneración por parte de otro ente, deberá formular solicitud de compatibilidad ante la unidad de administración del ente que plantea la nueva contratación. La solicitud deberá contener la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales de la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el caso de las entidades paraestatales, fideicó emisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, la solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales que a efecto realice el órgano encargado de su control interno. Quinto, en el artículo 6, penúltimo párrafo, se establece un mecanismo para hacer efectivo la sanción que implica una declaración con falsedad, para obtener un dictamen de compatibilidad, respetando el derecho de audiencia sin menoscabar la necesidad de que el servidor público que incurrió en dicha falta sea separado de su encargo. Para tal efecto, propongo la siguiente modificación. Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, se consideran las siguientes bases. Cuando se acredita un servidor público o declaró con falsedad respecto de la información requerida para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, se iniciará de oficio un procedimiento de responsabilidad administrativa. Durante el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad, el servidor público que declaró con falsedad será separado de su último encargo hasta que se determine la sanción respectiva, lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales que sean procedentes. Sexto. En el artículo séptimo, fracción primera, la aplicación de la técnica legislativa genera dudas sobre la modificación. Esto se debe a que la redacción de la modificación propuesta ubica en los incisos A y B de la fracción primera en la misma jerarquía. Adicional, proponemos admitir las mismas palabras legales en el inciso B. Quedando de la siguiente manera. Por favor, diputada. Ya llegó a su término. Presidente, cuando inicié mi intervención le comenté que son 11 reservas. ¿Cómo? Ah, sí, pidió tolerancia. Gracias. Con mucho gusto. Adicional, proponemos añadir la palabra legales en el inciso B, quedando de la siguiente manera. Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas que perciban los servidores públicos que conforme a las disposiciones legales aplicables tengan derecho a percibirlas. En el artículo séptimo, fracción tercera, en su último párrafo de esta adición, no plantea quién se encuentra en el supuesto de no ser considerado como superior jerárquico. Por lo anterior, se propone adicionar la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos indicados en esta fracción tendrán como tope máximo la remuneración establecida para el presidente de la República. Octavo, la redacción propuesta en el artículo 11 viola el principio pro persona. Lo anterior en atención a que los beneficios que pueda obtener un servidor público por concepto o determinación de su relación laboral siempre se deben ajustar a que el mayor beneficio otorgue. Por eso, se propone adicionar un párrafo último en los siguientes términos. Las liquidaciones o compensaciones que se otorgan a los servidores públicos se realizarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos humanos. En el artículo 13 se debe atender a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 91, 92 y 93, que establecen las reglas para la presentación de denuncias e investigación de faltas administrativas. Por lo anterior, proponemos adicionar textualmente la referencia a los artículos 91, 92 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el artículo 15 se sugiere vincular la redacción con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que regula la actuación de la Auditoría Superior de la Federación dentro del nuevo modelo de responsabilidades. Por lo tanto, se propone adicionar lo siguiente. Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación ejerce las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley. Su competencia para investigar y substanciar las faltas administrativas motivadas por la aplicación de esta ley se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Compañera, ya estamos llegando a un fin. Termino. A fin de evitar posibles inconsistencias en aplicación de las sanciones derivadas de la presente ley y atención en la que la determinación de las sanciones respectivas ya se encuentran dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se propone la eliminación del artículo 17. Dicha eliminación ayuda a su guarda congruencia de nuestro sistema jurídico mejorando su aplicación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.